Bienvenido a Buenos Días Cripto, todos los días lo más relevante del mercado de las criptomonedas, puntual, inconfiable, como un reloj suizo, vienen esas noticias todos los días en este canal y si no estás suscrito todavía, ahorita mismo ve para abajo, suscríbete y activa también la campana porque a veces yo saco dos videos al día y YouTube no te va a notificar sobre el segundo video y normalmente cuando hago un segundo video es un video de urgencia donde hay que actuar rápido entonces suscríbete y todos los demás por favor de una vez dame un like y muchas 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 gracias la verdad muchísimos likes que estoy recibiendo mucho más en la proporción si cuando tomas en cuenta que este canal está iniciando tiene que tres menos de tres mil quinientos suscriptores entonces muchas gracias por este apoyo porque entre más likes mis videos tienen más considera YouTube algo relevante y lo muestra a otros pastores más personas más personas podemos ayudar para entender las criptomonedas y finalmente pues dejar a lo mejor su trabajo su empleo y cambiar su vida y eso es lo que yo quiero pero ahora no te quiero quitar más tiempo que tenemos hoy hoy sí un bueno los mercados como siempre además el bitcoin las ganancias que la gente que están holding están manteniendo guardando bitcoin está en all time high en su máximo 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 como se dice monto no las personas que profitablemente están guardando bitcoins grayscale si grayscale dice con una campaña va a traer ahorita las masas a bitcoin y lo que eso significa te voy a decir en el final del video aquí un gran 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 seguro un gran seguro si una aseguradora va a lanzar unos bonos en basado en blockchain basado en la cadena de bloques grayscale si grayscale dice grayscale obviamente una empresa que también ofrece otras inversiones y 33% de sus inversiones inversionistas están interesados en criptomonedas imagínate eso después de bueno el ceo de binance está diciendo que después de este nightmare después de esta pesadilla que hemos vivido que te voy a hablar ahorita vamos a ver los futuros de bitcoin en binance en general en 100 mil dólares vamos a ver y hoy te voy a enseñar mi cuenta en binance y mis posiciones en binance entonces entramos hoy un día bastante difícil bastante difícil ah por cierto si te quedas hasta el final siempre pues obviamente te doy unos consejos te muestro exactamente mi mis posiciones a donde yo invierto como pongo los precios donde salgo del mercado donde tomo ganancias y demás hoy como puedes ver aquí no tanto unas palmas estoy en cancún ya me moví ando todavía medio de vacaciones pero ya un poco más trabajando entonces hasta el final quédate ponme un comentario con tu billetera entonces yo elijo un ganador bueno un sistema elijo un ganador y este recibe 50 dólares en bitcoin y si tú cada día pones un comentario con tu billetera obviamente tienes más posibilidades de ganar no tiene caso de poner en el mismo video 10 veces tu billetera porque porque el sistema que elige el comentario pues elige solamente entre entre comentarios únicos no entonces bitcoin bitcoin bajó 2.1 por ciento se negocia actualmente en 11 mil 552 yo cerré todos mis bueno tengo una pequeña posición todavía en bitcoin una futuros en binance y otra en pemex pero ayer si seré todas las las operaciones porque pues no se sabe qué está pasando ahorita había una manipulación muy grande si tú estás mi grupo de telegram si has visto esas noticias entonces ethereum también 4.6 por ciento inclusive había hoy en la mañana un dump si han unas ballenas otra vez con sus juegos de comprar futuros posiciones shorts si ganando a precios bajándose si precios bajándose así se dicen de caídas o ponme en comentarios como 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 se dice no descendentes precios descendentes y otros me vendieron un millón de bitcoins al momento y bajó 300 dólares entonces este mercado si si tú quieres empezar a ganar dinero aquí en este mercado también tienes que tomar en cuenta que está bastante manipulado y siempre hay que tener aquí algún freno de mano no doble 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 fondo entonces bastante arriesgueado así se no río ya tú sabes tres menos 3.8 por ciento ripple bitcoin cash menos 4.7 cardano o menos 0 6.0 de momento no tengo yo ninguna posición cardano bitcoins a transcripción menos 5.3 chaining menos 1.5 pero se está negociando aún en 10 dólares allá vi un vídeo muy 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 interesante sobre chaining inclusive hablan de una conspiración casi los frank mazones y no sé qué cosa luego voy a analizar eso y voy también hablar sobre eso y dicen inclusive que chaining va para mil dólares yo no sé si es cierto pero por lo pronto hoy invertí compré 120 chaining pues si acaso no si es mentira pues bueno ahí los tengo pero si es verdad tengo 120 mil dólares y a la mitad para mí nuevo lamborghini entonces binance coin perdió 3.3 aquí ya tú estás viendo cuánto bitcoin cuando bitcoin cae todos todos las monedas también bueno los grandes altcoins van para abajo cuando bitcoin sube todos van para arriba para los altcoins de de volúmenes más pequeños es al revés aquí tú ves quién en los top 100 hoy son los más grandes ganadores de central land 33 por ciento ocean protocol ocean acuérdate te había hablado de ocean mira esta moneda compound también he abierto una posición en compound pero ya llegó al a la ganancia donde yo quería tomar ganancia de hecho en 155 había puesto tomar la ganancia aragón elrond elrond otra vez gracias a dios porque tengo una posición grande elrond sí lega también tengo una gran posición engin coin engin sigo comprando sigo sigo acumulando holo hiperion en band protocol band protocol también band protocol es uno de estos candidatos donde realmente debes tú mirar horizon ganó waves cava ganó cava también uno de estos candidatos donde si debes debes mirar 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 ok perfecto perdedores los 24 horas yearn finance todavía no sé qué está pasando con esta criptomoneda ample for también bajó un poco edgewares nexo 10.6 por ciento nes protocol kyber networks ok si tengo una posición de kyber todavía pequeña pero si la tengo 6.8 vi chen tesos cardano ya en los top 10 imagínate ok que tenemos hoy bitcoin hits all time high ok el nivel más alto en las ganancias que las personas que guardan bitcoins obtienen o tienen guardados si hazte cuenta que obviamente tú puedes ver en un blockchain cuánto fue movido un bitcoin si supone cuando tú compras un bitcoin o 0.1 bitcoin o la cantidad que sea mil bitcoins tú lo mueves de una billetera a otra y ahí se queda entonces ellos tienen ya programas en que verifican siempre cuando se mueve un una fracción de bitcoin cualquier fracción a donde donde se queda y ya no se mueve ellos verifican lo que a qué precio estaba bitcoin en este momento y a qué precio está bitcoin hoy si y hacen una comparación obviamente un sistema lo hace no esos son millones de transacciones y llegan a la conclusión la gente que no mueven sus bitcoins que los tienen sus billeteras nunca jamás fueron como se dice ganando tanto dinero con sus bitcoins hace cuenta nunca jamás habían tanta gente comprado bitcoin barato guardado y ahorita con este aumento de precio hacerse tan rico como como son ahorita no entonces es un all time high quiere decir que el mercado está relajado el mercado está bastante relax porque porque nadie tiene presión si es al revés hasta cuenta cuando hay una moneda que tú la compras pum cae al piso y la gente está no ojalá ojalá para sacar mi dinero para recuperar mi inversión llega al precio de entrada pum venden todos no pero aquí no sé el caso bitcoin todos están bueno la ganancia de la gente o la del monto de la gente que están en ganancias nunca ha sido tan alto buenas noticias grayscale grayscale va a hacer una campaña a nivel de toda américa eeuu eeuu si américa del norte y lo van a hacer en cnbc msnbc fox 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 business y van van a tratar de llevar a las masas la idea de criptomonedas porque obviamente no no porque son tan buena gente no es porque quieren que la gente invierta con grayscale no están gastando mucho dinero y acuérdate que yo siempre digo aquí en el mercado de criptomonedas en muchas ocasiones no importa el análisis técnico no importa tampoco el fundamento de una criptomonedas tan buena o no tan buena qué puede hacer y claro es importante pero aquí es importante la opinión pública las redes sociales quién sabe mejor convencer a través de redes sociales personas que su moneda es la mejor no tiene que ser mejor pero la gente tiene tienes que entender de hacer crear a la gente que es la mejor empresa el mejor proyecto para que invierten y cuando mucha gente invierte en el precio sube y si tú sabes este juego tú inviertes en la criptomonedas y cuando tú ves o estamos en una burbuja y entra más y más y más y más gente ya tú sales sí y a lo mejor en este momento tu dinero se multiplicó ya por 10 tal vez por 100 tal vez por mil sí pero como tú conoces el juego tú sales y la gente que simplemente lo leen de repente en el mainstream media en forbes en bloomberg en televisa en tv azteca en caracol por cierto me habían también una vez en radio caracol me han entrevistado aquí en mi canal ves este vídeo si te interesan unos tres meses atrás bueno en fin y estas personas no saben eso esas personas ven hoy la moneda ha subido tanto tanto no me lo puedo perder y entran y en un momento y ya no hay tela que cortar no ya 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 no hay más gente que les puede interesar y ya empiezan las primeras ventas de la gente inteligente y ya hay la caída ya siguen las segundas ventas la otra gente les entra miedo y a puh cae el mercado son ciclos eso pasa pasa cada cuántos meses entonces buenas noticias para nosotros que tenemos estas informaciones para ti que me estás siguiendo aquí y cómo tú puedes saber que es la burbuja está por destallar eso te voy a explicar en mi curso que tú vas a poder comprar creo que al precio de tres tazas de café y si si tú dices ay no es muy caro entonces qué haces aquí ok bueno mira Italia Italia una de las aseguradoras más grandes de Italia está emitiendo bonos bonos en un blockchain si tú no lo sabes el blockchain y el bitcoin o las criptomonedas no son la misma cosa si cada criptomoneda tiene un blockchain como base si no lo sabes yo he estudiado blockchain en la universidad de Oxford en Inglaterra tengo mi certificado y blockchain tiene más o menos 100 formas de aplicación 100 una de ellas es criptomonedas entonces aquí imagínate qué tan confiable es esta tecnología que una aseguradora que esta gente no le sacas ni pero soñando de su de sus paradigmas no y que ellos usan esta tecnología es una gran señal y créeme que ellos ellos manejan cienes de millones billones tal vez sí para que entiendas que esa tecnología blockchain vino para cambiar el mundo grayscale aquí también grayscale dice tienes que entender grayscale es es un fondo de inversión convencional si y dice 33 por ciento de las personas en Estados Unidos que invierten 33 por ciento de la gente que invierte no 33 por ciento de todos los americanos pero 33 por ciento de las personas que invierten están interesados en bitcoin y altcoins imagínate si lo que siempre te digo opinión pública gente pone dinero más dinero más volumen precio sube pum ahí está en eso consiste el mercado de quipto más y así tú puedes ganar dinero aquí el CEO de Binance dice que después del flash crash de domingo si podemos hacer una caída hasta 10 a lo mejor si bueno dice que este flash crash si esta una manipulación sin duda alguna puede causar ahorita si puede causar que los futuros de bitcoin van a subir hasta 100 mil dólares si 100 mil dólares entonces esas son muy buenas noticias y si tú estás interesado en hacer trading en comprar vender criptomonedas aun y cuando no lo entiendes ahorita en este momento todavía bien arriba o abajo dependiendo donde ves este video creo que abajo si lo ves en youtube ves unos enlaces donde te puedes registrar en Binance totalmente gratis y aunque todavía no tienes el conocimiento y quieres esperar mi curso que por cierto en unos días si voy a lanzar hoy vamos a afinar los últimos detalles entonces ten la cuenta ten la cuenta ya verificala ok entonces tú estás viendo que aquí hay mucho 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 movimiento en este mercado y mucha gente ya está empezando a hablar de eso si y mucha gente también con muchas con mucha cobertura gente que tiene podcast bloggers y eso va para arriba eso va para arriba bueno ahora hoy te voy a enseñar mi cuenta en Binance eso es Binance es una bolsa que me gusta mucho y hago mucho trading también en Binance porque porque Binance es la bolsa que más volumen tiene si en Pemex por ejemplo en Pemex a mí me ha pasado muchas veces que yo he puesto órdenes de tomar mis ganancias el precio llegó allá si según mi análisis técnico había llegado a la conclusión que va a subir en Ethereum con Ethereum me ha pasado con Bitcoin me ha pasado llegó al precio no fueron liquidadas mis órdenes no fueron vendidas mis posiciones luego cayó el precio si y he perdido bastante dinero por eso si porque pues obviamente como yo te digo cuando ya sube cuando calienta el motor en un momento se tiene que enfriar y eso es lo que pasa tú tienes que aprovechar cuando sube cuando el motor está frío pues le metes cuando ves está caliente pum sales y pues ya está la caída entonces tú estás viendo eso aquí es mi cuenta en Binance y eso es una cuenta de futuros aquí tengo ahorita nada más una cuenta de Bitcoin USDT la abrí ayer pero voy perdiendo aquí 137 dólares bueno estoy en números rojos no he perdido si tengo aquí órdenes abiertas uy aquí está no tengo órdenes abiertas historias de trades wow me dice que no tengo trades no sé qué está pasando el internet aquí está mal ah ok ok ahorita entiendo porque es de un día pero vamos decir la última semana tampoco no sé qué está pasando puede ser que el internet pero realmente tiene que bueno no nada pero estoy sí conectado bueno en fin aquí estás viendo que es muy buena esta 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 bolsa me gusta porque es muy funcional no tú entras aquí por ejemplo quieres ahorita comprar Link ok quieres comprar Link donde te muestra aquí el nombre está lento este internet disculpa por favor pero eso es cuando andas viajando y estás en hoteles sí te muestra el chart sí puedes cambiar ver el chart de cinco minutos el chart de cuatro horas puedes ver cómo se mueve la moneda y después puedes poner aquí tu orden simplemente dices a cuánto quieres comprar ahorita cuesta nueve ok perfecto quiero comprar cuánto cuesta cuesta diez quiero comprar cuánto cuesta nueve cuántos quieres comprar ciento veinte perfecto y pones la orden ahorita no lo voy a poner obviamente y y entonces cuando llega a este precio automáticamente compra sí y cuando tú ves tu posición como yo tengo mi posición aquí tú puedes entonces ir y puedes decir ok perfecto yo quiero cerrar esta posición y le pones el precio a que tú quieres vender y entonces te lo cierra vamos a mirar ahorita no hombre sí no sé qué está pasando bueno ni modo eso pasa cuando estás en vivo cuando estás en un hotel voy a mañana conseguir mejor mejor cobertura y te voy a enseñar entonces un poco más como yo uso Binance Binance la verdad es una bolsa que te recomiendo mucho también para emitir ahorita una tarjeta Visa aquí en el mercado de criptomonedas yo te recomiendo una cosa nunca pongas todas todos los huevos en una canasta porque a lo mejor ahorita puedes decir oye Ronnie pero tú recomiendas también PMX tú recomiendas Coinsbit tú recomiendas Crypto.com tú recomiendas SwissBorg sí y no quiero decir que que ni una ni una de las empresas es tan buena que que se puede quedar con una no ojo ojo en el mercado de criptomonedas tienes que entender que todavía no existe una 100% seguridad en nada ¿sí? tú puedes por ejemplo perder un dinero en Binance y te dicen ah bueno ni modo demandame entonces ¿a dónde vas? o otras bolsas otras bolsas que inclusive bolsas que están descentralizadas que no tienen ni dueño que simplemente es un código abierto y que lo hicieron y ya sí entonces yo siempre prefiero de guardar en diferentes billeteras sí obviamente mis monedas y también hacer trading diferentes como ves Binance hago en también Pemex estoy haciendo posiciones grandes vamos a volver a intentar a ver si no ah ok 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 vamos a mirar aquí estamos en Binance otra vez ok si pero bueno no no me abre no me muestra mis posiciones porque aquí si te iba a enseñar ahorita no esto inclusive me sacó bueno ni modo entonces es muy importante que tomes esto en cuenta no quiero decir que que no confío en Binance o no confío en SwissBorg o no confío en Crypto.com pero simplemente este mercado es demasiado poco regularizado para que tú puedes estar seguro de que no te va a pasar nada no se te pueden perder monedas no puede ser pasar un hackeo yo por ejemplo tenía 10.000 monedas Electroneum en una bolsa de Nueva Zelandia que estaba inclusive con una licencia o paró con una licencia fue una bolsa que estaba totalmente legalizada totalmente legal ante el gobierno y todo en Nueva Zelandia Cryptopia se llama después la hackearon tenía un hack y después la volvieron a abrir luego la volvieron a cerrar y ahorita desde hace no sé cuánto un año ya casi están en eso que tienen un liquidador así dicen una persona que se encarga de toda la liquidación y perdí mis monedas yo creo que yo dudo mucho que en algún momento los voy a tener revuelta por mi modo de todas formas no vale mucho Electroneum en fin quiero que tomes esto en cuenta ¿sí? ábrete varias cuentas varios exchanges ¿sí? como he dicho Crypto.com es algo que va a influir este mercado bastante está trabajando bastante SwissBorg no sé si en América Latina es buena opción si tú has hecho experiencias con SwissBorg ponme aquí en el comentario en Crypto.com en fin si te regalan 50 dólares si te pides tu tarjeta también ayer tuve otra vez este tema mira este mercado de Crypto.com es muy bueno es muy noble es muy peligroso te puede hacer rico pero lo que no es lo que no es y eso tienes que entender no es Santa Claus ¿sí? porque mucha gente empieza a decir hoy no tengo nada de dinero oye que este libro es gratis eso y mira aquí hay una minería que te deja minar gratis eso es todo mentira hombre tú decídete ¿qué quieres? ¿quieres seguir con tu vida como es hoy de levantar cada centavito en el piso y de mirar a ver dónde encuentras algo gratis o quieres realmente cambiar tu vida quieres tener un cambio tu mente quieres ser un empresario quieres ser millonario ¿tú crees que alguien se puede hacer millonario si piensa cada día en dónde ahora un centavo? eso no es contradictorio ¿no? entonces si tú realmente quieres entrar en las ganancias y quieres ganar billete tienes que tú prepararte en la mente primero para eso ¿sí? si tú sigues pensando como una persona pobre de mente pobre te vas a quedar pobre siempre porque en el trading es muy importante tu mentalidad tus pensamientos tu disciplina tu tu habilidad habilidad de aguantar presión porque es mucha presión a veces ¿no? entonces eso te recomiendo ¿sí? yo te puedo enseñar un millón de indicadores un millón de trucos pero si tu mente no está preparada para eso para ser rico nunca lo serás nunca ¿ok? es mi consejo de hoy muchas gracias ponme tu comentario ponme tu billetera aquí abajo acuérdate el lunes voy a hacer la rifa y ojalá te ganas esos 50 dólares si quieres registrate en Binance arriba abajo en Crypto.com en Swiss Bogdano tú quieres o en todos ¿sí? y siempre eso también quería decir ahorita se me fue obviamente cuando yo te digo en Crypto.com te regalan 50 dólares no es que tú te registras y ahí están los 50 dólares hombre entonces ya no haría otra cosa cada 5 minutos me abro otro correo me registro y saco 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 no por favor hombre es obvio que ellos quieren que tú compras algo que tú pides una tarjeta o por ejemplo en las bolsas donde te ofrecen estoy negociando ahorita con una bolsa de hecho ayer hablé con ellos te ofrecen un un bono que tú puedes usar para trading ¿sí? pero obviamente después de un depósito ¿sí? tienes que depositar y después te regalan claro el dinero que regalaron lo puedes perder y ya te puedes sacar todo tu dinero y te puedes ir no pero ten eso en cuenta eso son cosas cuando alguien te dice te regalo así nomás ojo ojo ¿sí? porque ¿de dónde sale eso? ok muchas gracias por verme hoy disculpa esta conexión de internet malo mañana lo voy a hacer mucho mejor déjame tu comentario si todavía no has visto nada de KiptoModias arriba o abajo ves también el enlace de mi libro en Amazon lo puedes comprar si quieres también lo puedes leer gratis entra en Amazon y créeme que tenemos unos meses muy 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 emocionantes frente a nosotros entonces quédate pendiente comparte mi contenido por favor ayúdame a crecer dame un like te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días Kipto chau chau chau